¿Hay algún voluntario que quiera leer su poema? A ver tú, Yanira. ¿Puedo ir al baño, maestra? Sal calladita, no tardes. A ver tú, chéle. Ningún niño de mi escuela quiere ir a pelear. No les gusta la guerra porque prefieren jugar. Los soldados los buscan, pues los quieren reclutar. Pero a mí y a mis amigos nunca nos van a encontrar. ¿Qué pasa, Yanira? ¿Qué pasa, Yanira? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!